¡Vamos, Casino! ¡Vamos, Casino! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por favor, no lo vio! ¡Por favor, no lo vio! ¡No lo vio! ¡No lo vio! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Vicente! ¡Tiene el entrenador! ¡Vamos! ¡Vaciera! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Esa! 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 ¡Buen, bue. ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Ah! A ver... Lo vuelvas a hacerlo bien adelante. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Eso! 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 ¡Claro chica! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Ya Geascú! ¡Gracias! ¡Gracias! ... ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!